Manifestantes ucranianos y efectivos antidisturbios acordaron hoy una tregua provisional en la quinta jornada de violentos enfrentamientos en Kiev. La tregua está a expensas del resultado de las negociaciones entre el presidente ucraniano Víctor Yanukovych y los dirigentes de la oposición que tiene lugar en estos momentos. La tregua, el cese de las hostilidades, es una iniciativa de Vitaly Krishko, antiguo campeón mundial de boxeo y uno de los dirigentes más populares de la oposición. Los líderes opositores tienen previsto exigir a Yanukovych la revocación de las controvertidas leyes aprobadas recientemente, exigir la celebración de elecciones presidenciales anticipadas y la dimisión en pleno del gobierno. Mientras, los manifestantes no perdieron el tiempo y se dedicaron las últimas horas a construir imponentes barricadas con sacos de nieve en todo el centro de Kiev. Desde Kiev les habló Iñak Ortega, Agencia F.